hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante amigos cómo están espero que se la estén pasando muy bien como debe de ser este voy a contestar algunas preguntas que me han hecho esta pregunta viene de parte de jorge alberto que comenta aquí en el en el youtube este y la pregunta es acerca de si nosotros si yo creo que nosotros venimos de la evolución del chango o que si es una manipulación política está como medio a ver que si yo creo que venimos del chango eso es lo primero que quiero contestar que si yo creo que venimos del chango es una una cuestión muy darwiniana no pero nuestra existencia nuestra existencia como humanos no creo no creo que sólo es que venga del chango digo que nuestra existencia humana si buscamos el principio va a ser muy difícil que lo encontremos eso no quiere decir que no exista pero no es como lo pensamos porque todo va a tener que ver con una evolución hace algunos algunos este años este hubo un un programa de radio donde daban 500 dólares si alguien contestaba una respuesta y a mí se me ocurrió hablar dije pues casi nunca me toca que levanten la llamada y que me tocara a mí porque me gusta me gusta estar en ese juego de las preguntas y tener las respuestas más correctas y entonces pues cuando contesto el locutor del radio me dice que la pregunta era que fue primero el huevo o la gallina y pues yo le dije bueno yo sí tengo la respuesta a ver cuál es la respuesta que fue primero el huevo o la gallina y yo le dije bueno primero fue el huevo y quién puso el huevo la gallina y quién puso y quién de dónde salió la gallina pues del huevo ok entonces este y de dónde salió el huevo pues de la gallina y de dónde salió la gallina del huevo dice no pues entonces no estás diciendo nada estás repitiendo lo mismo le dije no tú estás repitiendo lo mismo yo no estoy repitiendo lo mismo yo te estoy contestando tu pregunta ¿por qué? porque así no vamos a estar tú diciendo de dónde salió la gallina yo diciéndote que salió del huevo y de dónde salió el huevo y de la gallina así vamos a estar pero no vamos a estar así por una hora ni por un día ni por un mes ni por un año ni por cien años ni por diez mil años ni por cien mil años ni por un millón de años más que eso más que ese tiempo si lo tomamos como el concepto tiempo huevo y la gallina el huevo y la gallina el huevo y la gallina pero te darás cuenta que si vas a la vuelta de de cien mil años ya la gallina no se parece a la misma gallina que estamos hablando ni el huevo se va a parecer al mismo huevo que estamos hablando si nos vamos a un millón de años ya ni siquiera se parece el huevo del que estamos hablando ni de la gallina que estamos hablando y va a seguir la continuidad y va a seguir y va a seguir y va a seguir entonces a ver eso es por una parte para entender la evolución lo que pasa que como humanos queremos la respuesta ya y la evidencia ya rápido ahorita y no es así la evolución de nuestra existencia por ejemplo humana no nomás de la gallina ni de cualquier otro animal sino de la existencia humana viene por una evolución súper súper grandisísima de miles y miles y miles y son incomprensibles la cantidad de años y todos esos años porque digo años para poderlos entender ni siquiera tiene a veces que ver con el mundo en que vivimos imagínense ahora que nosotros como humanos como les diré a ver todo tiene un principio sí pero que lo conozcamos el principio para mí en lo personal es ridículo todos aquellas agencias de investigación que busquen el origen del humano va a estar muy muy ridículo que alguien tenga la respuesta exacta porque estamos hablando de que te quieren dar una respuesta de algo que sucedió hace incomprensibles la cantidad de años incomprensibles ahora yo por decir algo con estos videos yo quiero que quede bien claro no trato de que la gente piense igual que yo no y mucho menos trato de que creas lo que yo te estoy diciendo no trato de cambiar tu forma de pensar si tú crees o si alguien cree que venimos del chango bueno su opinión muy darwiniana tendrá si tú crees que hubo un ser mágico un ser este celestial que con el lodo y que le sopló y nos hizo si tú quieres creer esa versión también es muy respetable es tu creencia pero a final de cuentas tanto una como la otra serán creencias pruebas no hay pruebas este yo quiero decirles algo yo quiero que vayamos primero a imaginar imaginar vamos a imaginar porque si lo tomamos como una imaginación nuestro cerebro lo va a aceptar mejor imagínate que que tú tú vives una vida donde hay gente que habla que existen los extraterrestres otros dicen que no existe nada de eso y que es imposible que exista vida en otros planetas solo imagínatelo y un día de repente en cierto momento en cierto momento estás no sé en alguna parte en algún rancho en en alguna parte donde simplemente eso que habías escuchado como creencias como lo que algunos dicen que existe otros dicen que no existe de repente te topas envuelto en una en un contacto digamos extraterrestre en un contacto donde tú ves a estas a estos seres en el momento que los ves inmediatamente identificas que no son humanos porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de personas o ese tipo de seres y imagínate imaginación que te llevan contigo no porque tú seas especial o a lo mejor sí pero el hecho es que te dan a ti una información entonces cada persona tendrá diferente forma de actuar en ese momento hay unos que van a estar grite grite ay no déjeme déjeme hay otros que no dirá nada hay otros que que preguntarán y quiénes son ustedes qué hacen aquí de dónde vienen cada persona reacciona diferente y ellos y ellos lo saben y ellos pueden saber cuál persona puede ser más evolucionada más evolucionada para poder darle alguna información pero si eso sucediera te has puesto a pensar tú qué les preguntarías yo en lo personal lo que les preguntaría sería eso cuáles son nuestros orígenes de la vida existe dios no existe dios de ese tipo de preguntas por qué estamos en este mundo qué hacemos en este mundo o sea porque al momento de verlos a ellos que vienen con unas naves que obviamente se miran como tecnológicamente mucho más avanzados pues si están más avanzados que nosotros pues tienen que tener más conocimiento que nosotros pero qué pasaría si te dieran la información que tú necesitas para que ampliara tu conocimiento del por qué estamos en este mundo de quiénes somos qué pasaría si te dijeran la verdad sobre las creencias religiosas qué pasaría si te dijeran todo lo que tú quieres saber y no nada más que te lo dijeran que en cierta forma tuvieran forma de enseñarte cosas que tú puedes ver qué pasaría cómo se lo comunicarías al mundo el mundo te juzgaría loco porque el mundo está programado para rechazar todo ese tipo de cosas algunos están programados para no lo aceptes porque si no lo entiendes eso es parte del diablo eso no es parte de Dios pero es 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 muy complicado que una vez que te hayan dado una información es muy complicado comunicar esa realidad muy complicado y es es tan complicado es tan complicado que ni siquiera uno mismo ni siquiera uno mismo puede entender por completo esa información entonces sin embargo esos seres te dejan muy en claro seguimos imaginando sin embargo estos seres te dejan muy en claro que la existencia humana es una evolución que no podríamos alcanzar a entender y ellos que son seres mucho más evolucionados que nosotros que pueden tener un registro de su existencia mucho más prolongado que nosotros ni siquiera ellos tienen la respuesta o la prueba del principio de la existencia pero algo que queda claro es que el ser esa energía que tiene conciencia antes de ser un ser con una conciencia porque llegar a una conciencia es un ser que trae una evolución pero antes de ser un ser que tiene una conciencia es un ser que solamente tiene como este como los animalitos un instinto digamos tú ve a pues no sé ve a una hormiga ve a a una mosca ve a cualquier insecto o cualquier animal fíjate como reaccionan por instinto instinto que es el instinto el instinto es lo que te hace moverte a tu necesidad tengo hambre busco que comer no pienso que tengo que buscar que comer simplemente busco que comer tengo sueño me duermo tengo sed busco que tomar agua pero eso lo hace desde un animal un animal un perro un gato un achivo un elefante desde animales cualquier tipo de animal cualquier tipo de ave cualquier tipo de anfibio eso lo hace desde ahí hasta una bacteria hasta una de nuestras células que está dentro de nuestro cuerpo cada una de nuestras células como les dije en el video pasado come caga mea respira y tiene un trabajo que hacer pero ese trabajo que tiene que hacer lo hace por un instinto que obviamente el instinto de una bacteria no va a ser el mismo instinto de una hormiga y no va a ser el mismo instinto que el de un perro porque porque cada cada especie en nuestro mundo tiene su propia evolución en su propia existencia en su propia realidad en su propio mundo es como como por ejemplo los perros vamos a decir si tú te fijas tú tienes un perro este vas a salir de la casa lo saludas que bonito perro que bonito perro y el perro se contenta y te mueve la cola y te sales salte por 3 minutos 4 minutos 5 minutos 10 minutos por un corto tiempo vamos a poner un número un número más salte por 10 minutos y regresa y el perro te recibe bien contento de que ya llegaste y te da ganas de decir oye cabrón pues porque estás tan contento pues fueron 5 minutos que me fui y el perro te recibe bien contento los animales te reciben bien contentos porque se debe eso porque simplemente en el mundo del perro en el mundo del perro este el tiempo no pasa igual para ellos en su existencia de ellos en su mundo y en su existencia el tiempo pasa diferente imagínate si para para nosotros decir ya tengo un año más de vida un año el perro ya le pasaron 13 años o 12 o 13 años una cantidad así 12 o 13 años empieza a entender el tiempo así si tú te vas por 5 minutos cuánto tiempo que fue para el perro que tú te fuiste para los perros se les hace como mucho tiempo porque la forma de percibir el tiempo es diferente imagínate para una mosca yo no sé cuánto puede vivir una mosca si 10 días o 7 días lo que nosotros decimos ah yo viví 100 años imagínate la mosca vive 7 o 10 días por decir algo o sea a cuánto le toca o sea la percepción del tiempo para la mosca y para nosotros y para el perro y para cualquier especie es diferente porque tiene su propio mundo y su propia evolución y su propio su propia forma diferente de percibir el tiempo ahora en esa evolución en esa evolución de nuestros principios de la humanidad para mí para nuestro entendimiento de de lo que se podría se podría comprobar yo pienso que se podría comprobar viene de bacterias no nada más es que venimos es que vienes del chango no es que venimos de bacterias si y no porque ahí está la cosa que para poder entender nuestra realidad tenemos que manejar dos verdades una la 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 que está a forma de poderla entender en nuestra cabeza como humanos y la otra realidad que no la vamos a entender porque estamos lejos de esa verdad por tanta programación humana entonces cuando decimos nosotros venimos desde la bacteria estaríamos cometiendo un error yo pienso y casi 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 se los podría pues asegurar decir que nosotros venimos desde las bacterias estaríamos cometiendo un error creo que es como tratar de confundir la materia con la energía bueno pues la materia también es energía pero más como se puede explicar en términos más fáciles de entender yo quiero buscar términos más fácil más fáciles humanos de entender imagínate una piedra contra contra el aire una piedra que es dura fuerte contra el aire entonces son dos materias diferentes o sea el alma viene de la energía aunque todo es energía pero el alma viene de una energía mucho muy densa mucho muy no es lo mismo un cubo de hielo a un a vapor por decir algo son diferentes estados de la materia y al final de cuentas todo es energía pero la energía densa la energía más sutil se va separando mucho de lo que es la energía más condensada más concreta entonces yo diría que la evolución de las bacterias que van actuando por instinto y van sobreviviendo por instinto y van mutando por diferentes climas temperaturas este van mutando y eso que una vez conociste como bacteria un día un día lo vas a conocer como una lagartija si tú estás esperando a ver esa fusión de ver cómo se hace de una de una bacteria a una lagartija pues tendrás que ser una persona que vive miles y 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 requete miles o millones y millones y millones y millones de años o sea no lo vas a poder ver no vas a poder ver ese ese cambio no lo vas a poder ver lo podrías entender pero no lo puedes ver cómo va a ser ese cambio a que llegue a ser una lagartija y esa lagartija también pasarían miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones de años incomprensibles para que pudiera ser un pez una tortuga pero dentro de todas esas especies que cada una va van mutando que sabes que es mutar mutar es lo que te hace cambiar la mutación es lo que te hace cambiar entonces este esas especies que van mutando y cada quien va agarrando diferentes rumbos los que están más cercas del agua agarrarán una mutación para ser anfibios los que están más cercas de la necesidad de la comida y del aire y de tantas cosas que tienen que ver para la mutación podrán convertirse en aves otros en terrestres pero de toda esa mutación tan increíble de especies que han tardado miles y miles y millones de años de entre todas esas especies se va creando una conciencia tal vez hay cien mil especies que no les llegó esa conciencia pero hay una que si le llegó esa conciencia y todo lo que estoy hablando no se rige a este mundo se rige a muchos mundos que hay en el universo de repente una de esas especies empieza a tener conciencia conciencia es como decir ah chihuahuas pues si me como toda la comida mañana ya no voy a tener que comer no eso si el primer día me ando hasta dando una congestión gastrointestinal de que me ando reventando de tanto que traqué pero mañana no voy a tener que comer y pasado no y ando con el tronedero de tripas ya la grande se come la chica por tanta hambre que tengo y así pasan meses años y años en ese tipo de especie hasta que un día esa especie va tomando esa concilia y no sabes qué no mejor hoy como poquito y guardo para mañana para comer mañana si es como como una conciencia la conciencia es que oye pues si cada que camino por aquí ese piso está muy resbaloso no ya no voy a pasar por ahí porque la última vez me caí o sea eso vas creando y recopilando conciencia conciencia y cuando vas más evolucionando más evolucionando se va creando más y más conciencia y esa conciencia se le va inculcando a los hijos por decir algo de ahí se puede decir que empiezan los seres que tienen conciencia cuando la conciencia nosotros pensamos que tenemos la conciencia ya completa pero nosotros no la han inculcado o no la han programado o no la han hecho cuando esa evolución todavía pasarían miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones y millones y millones de años para que se vaya estableciendo más la conciencia en un ser y ese ser que va teniendo más conciencia llega el momento a que llega llega a explotar a un nivel tan grande su conciencia que es capaz de de crear de crear como un carro como como un barco para transportarse de crear la rueda para mover cosas si aunque creas que estoy hablando del humano no estoy hablando del humano estoy hablando de una de las especies que van evolucionando especies que están en el universo una de esas especies llega un momento en que llega a construir vehículos así como carros como barcos como aviones por decir algo o vehículos para salir incluso hasta de su planeta y descubrir que hay otros mundos que también tienen vida llegan a tener esa tecnología y esa evolución que llegan a descubrir que hay otros mundos que tienen otra tecnología y llegan a descubrir que ellos son unos la energía espiritual que es la que está dentro de cada uno de sus cuerpos pero otra cosa es el cuerpo entonces ahí es donde nace el experimento de los seres donde seres de otros planetas vienen digamos a este planeta llamado tierra vienen y cuando vienen a este planeta pues ven un planeta que tiene vida vida y cuando decimos vida no no nos referimos solamente a que tiene que ser una persona humana un bípedo una persona que camina en dos pies no cuando hablamos de que vas a un planeta que tiene vida un árbol tiene vida el sacate la hierba tiene vida las flores tienen vida los pájaros y los animalitos todo todo tiene vida no incluso un mundo con puras bacterias sería un mundo con vida pero la cosa es que cuando van a los planetas por recursos naturales también van por recursos de mano de obra por decir algo entonces si tú vienes nomás les pongo esto como les digo porque seguimos imaginando se me va a acabar el tiempo si tú vienes de otro planeta y vienes a este mundo por decir algo imagínate que no existen los humanos solo imagina que no existen los humanos vienes a este mundo y entonces si tú ya puedes trabajar con ese manejo de los cromosomas de la genética si tú ya puedes trabajar con eso ya ven que pueden hacer un clon la oveja dolly clonaron a una oveja y así como clonan una oveja podrían clonar a una persona y a la joya lo han hecho cuando tú ya puedes tener esa capacidad pues también puedes experimentar con los seres entonces imagínate si vinieras tú de otro planeta llegas al planeta tierra buscarías un esclavo verdad que te hiciera el trabajo es bueno tener esclavos para que tengan el trabajo porque nosotros tenemos que trabajar hay hay este hay otras personas que necesitan tener esclavos tener esclavos para que te hagan el trabajo entonces si yo vengo a este planeta pues no creo que agarraría a una ballena para que fuera mi esclavo y que me hiciera el trabajo verdad ni agarraría a un elefante porque su condición no sería viable o recomendable para yo ponerlo a limpiar mi casa a manejar un camión por decir algo estamos ideando no sería viable para agarrar que tenga manos así para que me limpie el baño para o sea yo necesito un esclavo un empleado entonces no agarraría un hipopótamo no agarraría a o sea quien agarraría a un gato no yo si tuviera que agarrar agarraría a quien pues a un chango pero ese chango porque tiene las facultades muy parecidas a lo que yo necesito que agarre cosas que levante cosas que mueva pero pues para darle entendimiento así está canigo entonces yo tendría que experimentar genéticamente con el chango para un día lograr que ese chango su evolución o sea forzar su evolución presionar presionar su evolución o quebrar su verdadera evolución para avanzarlo para que me sea productivo a mí y de ahí es donde pienso o donde casi estoy seguro que venimos de experimentos nosotros como humanos no es que vengamos del chango sino que venimos de experimentos genéticos de otras civilizaciones mucho más avanzadas que empezaron primero que nosotros hace miles y miles y miles y millones de años siempre buscando tener un esclavo mírenlo seguimos siendo esclavos de un sistema ahí está el poder sobre uno se impone seguimos siendo esclavos amigos complicado el tema yo sé que muchos nomás se van a quedar así si no es que muchos al minutos cinco o seis minutos es mejor le cambiaron el video porque el tema está muy complicado pero si te pones a pensar un poquito te darás cuenta que puede tener sentido lo que te digo y te digo manejemoslo como una imaginación amigos por su atención muchas gracias 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 gracias